¿Qué? ¿Munidad de 64 equipos? Así como lo escuchan. Un profesional me dijo que estaban proponiendo que el Mundial de 1996 no sea de 48 equipos, sino de 64 selecciones. Esto aplicaría para el Mundial de Norteamérica. Y obviamente en adelante. Esta idea de 48 equipos fue una idea que surgió en Qatar 2022. Pero como ya era muy tarde, entonces se pospuso hasta 2026. Pero solo imaginen un Mundial de 64 equipos. Norteamérica de 2026 con 64 equipos. Esto claro no cambiaría para nada el formato, sino que los grupos, sería el mismo, pero los grupos en lugar de ser de 3 serían de 4. Se mantendría el mismo. Dos pasan y dos caigan eliminadas en la fase de grupos. Entre mucho más, mejor. Bueno, así lo dicen algunos. La desventaja es que eso traería mucho más costos, ya que sería mucho más caro organizar. Y bueno, ya se imaginan un Mundial de Norteamérica. Más de uno de esos 64 equipos es muy caro. Pero, repito, eso es solo una idea. No es que ya se haya confirmado. Es una idea que se propone para el 26. Y ya ha sido origen a la sede. O sea, repito. Se mantendría el mismo formato, pero los grupos en lugar de ser de 3 serían de 4. Y espero que sea una realidad. Y apuesto que muchos de ustedes también. Lamentablemente no tengo, solo me lo dijeron. No tengo ningún documento o una noticia convencional para mostrarles. Pero, bueno, no se podría decir confidenciales. Cajaneras hizo confidenciales. Pero sí, así me lo dijeron. Estoy diciendo la verdad. Pero, shh, es un secreto.